¿Alguna observación que faltara, doctor? Ahí que tuviéramos, que algo yo no hubiera preguntado, en fin, algo que tú veas. Bueno, me has preguntado de las vacunas, que es muy importante. Las vacunas se han aprobado por organismos internacionales. ¿Y vamos a tener vacunas en el país? Esa es otra pregunta que quizá yo no pueda responderle en este momento, pero lo más probable es que sí se van a tener vacunas. ¿Cuándo? ¿No se sabe bien todavía? ¿O quizá para finales de año? ¿Es lo que menciona? ¿Y quién tendría que vacunarse? Sí, ese es un punto muy importante. Las vacunas están en foc... es una medida más de las medidas de mitigación, pero no es la única y ni siquiera podemos decir que es la más importante. Y eso creo que es un mensaje... No resuelve el problema. Ese es un mensaje que debe quedar muy claro para no tener estas expectativas tan altas de lo que es la vacunación. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud claramente ha dicho que se debe de vacunar precisamente para lo que habíamos mencionado, para disminuir el número de aquellos individuos que se van a complicar, que se van a hospitalizar y que van a morir. Eso es para disminuir morbilidad y mortalidad, particularmente de los casos graves. Ese es uno de los enfoques. Que es una recomendación mundial de prácticamente todos los comités importantes de expertos para definir los grupos de vacunación. La otra es que tenemos que preservar y mantener lo que son los servicios de salud de un país. O sea, si este problema se desborda, entonces la atención médica va a quedar totalmente... Rebasada. Rebasada. Y entonces ya no atenderíamos ni influenza ni las otras cosas que tenemos que atender que son dentro de lo rutinario. Entonces, por eso también al disminuir o mitigar el problema en los casos graves, los de riesgo, podemos controlar mejor este problema también. Y los grupos de riesgo principalmente, y entonces eso involucra paz social, una mayor estabilidad económica, etc. Entonces, es ahí donde está dirigido lo que es la vacunación. Entonces, por eso la gran mayoría de las recomendaciones internacionales están enfocados a vacunar a los grupos de riesgo. Y en los grupos de riesgo, ya lo mencionó el doctor Gustavo Reyes Terán, es las embarazadas. Tenemos a todos aquellos individuos de cualquier edad que tengan una enfermedad crónica del tipo cardiopulmonar, cardíaco pulmonar, y de las cardíacas hipertensión no cuenta. O sea, serían todas las otras cardíacas, pero no hipertensión. O que alteren el sistema inmune, que los dejen inmunosuprimidos. O también tendríamos metabólicas, como es el caso de los diabéticos, que son grupos blancos que deben de ser vacunados. Por ejemplo, también son los niños entre 6 meses y 23 meses de edad, que es muy importante tomarlo en cuenta. Niños menores de 6 meses, ni la vacuna estacional ni esta funcionaría, ni serviría. Y también, pues, aquellas personas que cuidan a niños menores de 6 meses de edad, también tienen que ser vacunados. Y todos los trabajadores de la salud que están atendiendo directamente a los pacientes. Es como los aviones. O sea, ponte la mascarilla tú primero, para que puedas ayudar a los demás. La salud de niños, ¿no? Exactamente. Es el mismo sistema. Sí. La Secretaría de Salud reconoce que la influencia humana llegó para quedarse. Por ello se reforzarán las medidas preventivas para que el contagio sea mínimo. Es un virus que llegó para quedarse. Vamos a seguir teniendo casos. Y además de contenerlos ahora, tendremos que reforzar más las medidas en la época invernal, particularmente a partir de diciembre. Dijo que en la medida en que aparezcan casos, se realizarán acciones más contundentes. Donde apareciera un brote, habrá que actuar de inmediato. Y entonces, toda esa colonia o esa población habrá que hacer un cerco para tener los mecanismos de cuarentena, para evitar que se propague y que a lo mejor habrá que cerrar alguna escuela o algún grupo. Después de lo que a lo largo del programa hemos visto, hemos escuchado, yo diría que, bueno, metámonos en cintura todos, ¿no? O sea, no pasemos por alto el asunto. ¿Es un exceso o no es un exceso? Mire, yo he pensado en muchas ocasiones respecto a lo que pasó particularmente en la Ciudad de México. Yo veía como un exceso, creo que hubo una falta de coordinación en algunas cosas. A ver, le planteo algo concretito. Uno comía en la Ciudad de México, uno tenía que comer en su casa o estarse en su casa porque no podía uno salir, no había restaurantes, etc. Pero uno caminaba, ¿qué? 20 metros y iba a un restaurante en el Estado de México que estaba abierto. O sea, era medio, digamos, en un caso como la Ciudad de México era una locura esto, ¿no? Imagínense cerrar toda la Ciudad de México, pues hay que cerrar muchas cosas. Ha pasado el tiempo y con la información que uno ha podido tener, lo que en un momento dado pareció un exceso, yo creo que sí lo era como tal, pero era un exceso con base a circunstancias concretas y específicas. Se debía a algo que estaba pasando y que era inédito. Se tenía que hacer algo y se hizo. Ahora estamos con algo que es muy interesante. Ahora ya más o menos sabemos de qué se trata. Pueden pasar muchas cosas, pero ya sabemos de qué se trata. Usted escuchó a dos destacados doctores, dos destacados médicos, dos destacados investigadores que saben en dónde está el asunto, saben dónde meterse aquí, dónde meterse acá, dónde meterse aquí, ya, dónde meterse. Lo saben bien. Y tal no saben bien que hoy ellos tienen claridad de lo que pasa junto con todo el aparato de salud. Lo que tenemos que hacer nosotros es la otra parte del asunto. Va a haber, estas son las cosas. ¿Va a haber vacuna? Sí, está la vacuna ahí, hombre. ¿A cuánta gente se va a vacunar? Pues unos 30 millones de personas. Todos se tienen que vacunar, no. Hay que vacunar fundamentalmente niños, personas menores de 65, 60 años, mujeres embarazadas, y sobre todo todas las personas, todas, que tengan que ver con pacientes, que igual son los que se encargan del paciente que tiene una diarrea, que el paciente que tiene, los que tratan la enfermedad que sea, tiene todo el sistema de salud de México, tiene que vacunarse. Porque ellos tienen trato con nosotros. Ellos no nos pueden contagiar. Y si nosotros traemos el virus, nosotros no los vamos a contagiar porque están vacunados. Entonces yo diría, el asunto camina, pero sí requiere de una atención ciudadana, quizá como nunca antes. ¿Qué tal si regresamos a lavarnos las manos? ¿Qué tal si regresamos a si saludamos a alguien con mucho cariño, lo abrazamos y después nos lavamos las manos? ¿Qué tal si traemos en nuestro automóvil, en nuestra bolsa, en la bolsa del pantalón, en la bolsa de vestir, en lo que usted quiera, una pequeña, trae usted su aceite para lavarse las manos? Todo eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Y eso nos evita muchas cosas, que además no viene mal. Nada mal nos viene hacerlo, incluso para beneficio propio y de los que nos rodean. Bueno, hasta aquí llegamos. Yo espero que le... Yo espero sobre todo que le hayamos informado, oiga. Eso es lo que espero. A veces sí que haya opinión y que uno piense una cosa u otra. Hoy pienso que lo más importante es que nos haya informado. Escríbanos a nuestro correo, solorsanuelarreda, arroba gmail.com. También le invitamos a seguirnos vía internet. En la página de la red de medios públicos, que es www.lared.org.mx O desde los Estados Unidos, ya saben, nos puede ver a través de la señal internacional de Canal 22. Sin olvidar que estamos también en JavierSolorsano.com. Gracias. Gracias.